Si pudiera echar el tiempo atrás Para encontrarte Para evitarme que esta vida mía sea un desastre Si me diera la oportunidad para conquistarte Te juro que no volvería a caer Tú eres lo único que me hace bien El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente no ¿Por qué? Desde que te fuiste Me ve en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Y nada soy desde que te fuiste Nunca sabes que tienes hasta que lo pierdes Desde que te fuiste Me ve en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente no borré Desde que te fuiste Me ve en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Maldita la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste Lo tengo bien claro y valoro las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Nada, 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 nada Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste